Hola, hoy te cuento cómo puedes sacar partido a la herramienta Tareas de Chamilo. Es muy sencillo. Para crear una nueva tarea, lo primero que tienes que hacer es pulsar en este icono que aparece aquí y definir el nombre de la tarea, por ejemplo, redacción sobre, vamos a poner, sobre la contaminación ambiental. Para poner un ejemplo, una breve descripción en la que indicamos lo que tiene que hacer el alumno, por ejemplo, pues redacta un texto de mínimo mil palabras sobre la contaminación en tu ciudad. En tu ciudad. Entrega la tarea en formato Open Office, por ejemplo, online y destaca los títulos en negrilla. Podemos agregarle cualquier tipo de explicación, incluso audios, vídeos o nuestra propia explicación generada ahí. En este apartadito que tenemos aquí de parámetros avanzados, lo desplegamos y entonces es donde vemos algunas propiedades más de las tareas. La primera y muy importante es la calificación numérica. Esto es lo que va a valer nuestra tarea. Le vamos a poner que lo valore sobre 10, de modo que cuando el alumno envíe la tarea y nosotros la recibamos, le daremos una puntuación entre 0 y 10. Permitir calificar la herramienta, verificar la tarea en la herramienta de evaluaciones nos permite que esta tarea forme parte de la evaluación final, siendo, por ejemplo, pues un 10% de la puntuación final del alumno o cosas así. Activar la fecha de vencimiento y la fecha de finalización son dos cosas diferentes. La fecha de vencimiento es la fecha en la que le ponemos como plazo al alumno para entregar su trabajo. Pero la fecha de finalización es la fecha en la que de verdad se cierra ya el periodo de entrega. Esto está pensado así porque hay muchos alumnos que sabéis que les decimos que la fecha límite de entrega es el viernes, pero al final lo entregan el sábado por la mañana o lo entregan el viernes a última hora después de la fecha de finalización. Es posible que como profesores o como docentes sigamos queriendo evaluar esa tarea, pero ya le vamos a dar un punto menos o porque lo han entregado fuera de plazo. O sea que queramos premiar también la entrega en plazo. Entonces en este caso por eso tenemos estas dos fechas. Aquí las vamos a dejar sin activar. Para el ejemplo, añadir el calendario nos permite agregar esta tarea al calendario del alumno para que vea que está ahí ya lista para ser realizada. Y el tipo de documento que vamos a permitir entregar en esta tarea puede ser que puedan enviar cualquier tipo de documento adjunto o que puedan hacer respuestas online. Se pueden hacer que solo sea respuesta online o que solo se puedan enviar archivos. Nosotros vamos a permitir ambas opciones. Creamos la tarea y con esto ya tenemos nuestra primera tarea creada. Redacción sobre la contaminación ambiental. Es visible para todos. Vemos que la cantidad de envía es que se la ha enviado a 35 alumnos. O sea, tengo 35 alumnos que tienen que enviarme esta tarea. Y aquí tengo algunas propiedades de la misma. La primera es la de subir correcciones que lo que me permite hacer es crear una corrección para la tarea si es similar para todos y enviarla a cada uno de los alumnos con una sola subida. Este iconito de aquí me permite que una vez que hayan enviado los alumnos sus tareas pueda descargar todas las tareas a la vez. Por ejemplo, si me han enviado cada uno de estos 35, me ha enviado un doc, pues puedo bajar esos documentos en un solo clic. Y el lapicito que me sirve para editar y cambiar alguna propiedad si alguna ha quedado claro en la descripción de la tarea, por ejemplo, etc. Es importante que sepas que a nivel de las tareas tienes esta opción de opciones o de configuración que permite hacer que todo lo que subas en la herramienta de tareas sea visible para todos los usuarios o que solo los profesores lo puedan ver. Es interesante que lo dejes como visible para todos los usuarios en aquel tipo de tareas en las que quieras que los alumnos puedan revisar el trabajo que otros compañeros han hecho para que aprendan entre pares, para que puedan beneficiarse un poco de los errores de los demás y ver los ejemplos que los demás han entregado. Bueno, si no quieres eso y quieres más privacidad, entonces habría que marcar la segunda opción. Los documentos van a ser solo visibles por los profesores. O sea, un alumno me envía la tarea a mí y solo yo la veo. No la va a ver ningún alumno. Y luego también si permites que los alumnos eliminen sus tareas o no. Yo lo voy a dejar como viene por defecto de momento. Y aquí es una vista de todos los estudiantes con los que tenemos tareas pendientes. Entonces, veamos un poquito cuál es la vista de nuestra tarea. Cuando la tarea está lista, esta es la interfaz que vemos como profesor. Veríamos la descripción, el texto que le hemos puesto y aquí veríamos, os voy a enseñar después uno con datos reales de alumnos. Aquí veríamos los datos de los alumnos que nos han entregado nuestra documentación. Esto es como se ve antes de que tenga ningún tipo de contenido. Vamos a ver entonces un ejemplo de una tarea, que es la tarea 1, que ya la tengo aquí, que ha sido enviada igualmente a 35 personas, pero ya tengo dos que han contestado. El número de personas que contesta se marca aquí, en esta cajita verde. Entonces, vamos a clicar. Aquí tengo mi tarea y ya tengo a Julio, sus apellidos, su título, su nombre de usuario, la puntuación que tiene, la fecha en la que se ha entregado, etc. Aquí le puedo subir una corrección individual solo para él de lo que él me ha enviado o puedo subir correcciones para todos desde este icono verde que hay aquí o eliminar las correcciones para todos desde este botón rojo que hay aquí. Con el botón de guardar podemos guardar lo que ha enviado este alumno. Con este botón de ver, vemos qué es lo que ha enviado. En este caso, si hubiera enviado algún documento, lo veríamos aquí y lo podríamos descargar. En este caso, solo ha enviado un texto, que es este que vemos aquí. Y aquí le podemos enviar una corrección adjunta o bien escribirle algún texto en el que le ponemos. Nos ha parecido que ha quedado un poco escueta, que ha quedado un poco corta la redacción o lo que queramos aportarle. Y le podemos incluso enviar un correo con esta corrección. Le vamos a dar aquí a enviar y ya tenemos el historial de esta tarea para Julio. Luego tenemos este botoncito, que es el de corregir y puntuar, que es con el que le asignamos una puntuación a esto que el alumno nos ha entregado. Desde aquí también la podemos descargar, la tarea que ha realizado el alumno. Y aquí, como la puntuación máxima de esta tarea es un 20, le vamos a dar solo la mitad, por ejemplo. Que ha obtenido un 10 sobre 24. Y podemos nuevamente avisar al estudiante y enviarle un correo si es que queremos que se entere de que le hemos enviado una revisión. Vamos a modificar, entonces ya se cambia la puntuación. Ya se ve que le he dado un 10 sobre 20, que tiene un comentario mío, que me lo entregó fuera de plazo. Por eso tenemos aquí este vencido. Y con esto puedo mover el orden, con esto puedo ocultarlo en caso de que lo haya dejado visible para los alumnos. Pero en un caso concreto no quiera mostrar este. Y con la X lo elimino por si quiero que el alumno empiece desde cero. Vale, en relación a todo esto de las tareas, por ejemplo, con este icono de añadir documento, puedo también agregar un documento para que se lo descarguen. Bueno, por ejemplo, imagina que quiero poner, hace una monografía, pues escribe una monografía sobre la Segunda Guerra Mundial y quiero poner que se basen en un libro o en un fragmento o en algo que tiene más características la tarea que les envío. Pues aquí puedo subir el documento que yo elija y aparecerá aquí debajo como adscrito a esta tarea. Luego, si hay más alumnos a los que les quiera enviar esta tarea, también los puedo añadir desde aquí. Si el PDF me sirve para exportar el listado, por si lo quiero tener en papel, para hacer alguna comprobación o, bueno, porque aún somos un poquito analógicos a veces. Si quiero hacer una exportación, con esto veo los estudiantes que todavía no han enviado la tarea, como veis son un montón, y tengo la posibilidad con este icono de enviarles un recordatorio. A todos estos que no han enviado la tarea, le hago clic aquí en este iconito y entonces se envía el mensaje a todas esas personas diciéndoles, oye, no has enviado la tarea, ten en cuenta que tienes que hacer tu envío ya. Con esto me puedo descargar todas las respuestas que hayamos tenido en una tarea, ¿vale? todas juntas, y con el lápizito puedo nuevamente editarla. Como veis es una herramienta muy versátil, muy útil, muy práctica para trabajar con los alumnos porque nos permite tener un control bastante, pues bastante sencillo, bastante directo de lo que estamos haciendo con los alumnos. Es muy sencillo de trabajar. Así que nada, espero que lo saquéis partido, que lo utilicéis tanto de manera aislada en la herramienta de tareas de Chamiro como combinado con la herramienta de lecciones que también se puede usar ahí, y que resulte muy práctico para hacer tareas tanto con vuestros alumnos en el colegio como con vuestros empleados o profesionales con los que trabajéis en vuestros cursos online. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!